El presidente Enrique Peña Nieto anunció que inició formalmente el proceso de transición entre gobiernos con quienes serán los titulares del próximo gobierno. En conferencia de prensa conjunta con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto señaló que para efecto de proporcionar toda la información para el próximo gabinete presidencial y su futura toma de decisiones, se brinda este proceso de apoyo. Peña Nieto resaltó que, sin duda, se trata de un evento inédito donde ya se cuenta con quienes serán la figura del gabinete entrante. Asimismo, dijo que el encuentro se dio en un clima de respeto a efecto de que el próximo gobierno tenga lo necesario y con la mayor información que su administración pueda llegarles para emprender sus trabajos. Lee también, Recupera la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. El baser el mandatario compartió que hay áreas de la administración pública que han venido trabajando para tomar decisiones conjuntas que habrán de tomar en el próximo gobierno. El presidente Peña subrayó que en este día se da un paso inédito por las características de tener dos equipos definidos hoy agradeció la apertura y la disposición de todos sus miembros. Afirmó también que su gobierno será respetuoso de las decisiones que habrá de tener el presidente electo. Asimismo, deseó éxito a la nueva administración por el bien de México. Se respetará el gobierno de Epnaz del último día de su mandato, AMLO por su parte, el presidente electo celebró que se realizó esta reunión en coordinación plena, de la cual es una transición institucional que emana de un proceso democrático al cumplirse el deseo del pueblo soberano. Aseguró que ha recibido el apoyo incondicional del presidente constitucional y en correspondencia ha cumplido en respetar al gobierno actual hasta el último día de su mandato. Al mismo tiempo, dijo que se da con la cooperación del gabinete actual para contar con la información que requieren para iniciar su transición, indicó además que el próximo año se requiere como ejemplo un presupuesto en el cual han colaborado conjuntamente y de este modo no se ha perdido el tiempo para iniciar una nueva etapa en la vida pública de país. ¡Suscríbete al canal!